Hola amigos, sean bienvenidos a un 30 cosas sobre mi El anterior video había sido de 50 cosas sobre mi, pero la verdad Algunas cosas de esas son mentira Así que hoy voy a decir con sinceridad Lo que soy Y lo que dejo de hacer Acompáñame a esa historia No, cosa número 1 sobre mi Me llamo Isaac Gómez Hernández Vivo en Toluca Por Pocoyoacá Cosa número 2 Me gusta traer siempre mi mochila Nunca sabes que puedes ocupar Yo siempre traigo mi chamarra o mis documentos Sociales Cosa número 3 Me caga el sarcasmo Menos el mío, obviamente Me caga el sarcasmo, todo tipo de sarcasmo Menos el mío Número 4 Me encanta Hacer bromas O salir de imprudente Número 5 Odio el pastel Si alguna vez me quieres regalar algo en mi cumpleaños Que sea una quesadilla O una empanada Pero pastel jamás Porque te lo voy a pintar en la cara Número 6 Vivo con mi mamá y mis dos hermanos Ya que mis demás hermanos Ya se casaron y ya tienen su vida Número 7 Yo empecé a grabar videos desde el año pasado Pero salían feos como yo Sí, feos Bastante feos He dejado de grabarme Correr Pero no luego muy seguido Porque cuando corro Me canso luego luego También una más de las siguientes cosas de mí Es de que me gusta tomarme muchas fotos Si me sigues en Facebook o así Me gusta tomarme muchas fotos Y aunque no me vea bien Me gusta subirlas a mi perfil No hay otra cosa que no Porque pues me gusta También me gusta compartir muchos memes Me gusta el color rojo El color al amarillo También soy muy malo con las personas que me caen mal Otra cosa es Me gusta mucho el ska Me gusta el hip hop Me gusta el inglés Ser rapear Mira yo te rapeo Porque si tú ves mi video Yo te digo que le des like Y te suscribas Y lo compartas Con todos tus amigos y amigas Así vas a tener a mi prima Bueno, el número de mi prima Siguiente cosa sobre mí Es de que me gusta mucho Leer cosas que se me hacen bastante interesantes Siguiente cosa también es de que me gusta mucho Las personas que están conmigo Y la verdad hay veces que soy muy confiado Y dejo muchas cosas así como a la deriva No soy una persona responsable como tal Pero me gusta parecer Hacerme el responsable Tengo que cambiar en eso Y bueno, creo que hasta aquí el video amigos No sé si fueron 50 o menos Y como les dije El video anterior quedó bastante mal Pero esta vez espero que haya quedado mejor Y con una buena calidad Hasta luego Blojeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!